El biodigestor es el corazón del proyecto. El biol es para aplicación de potreros y el biogás es para calentar el agua que utilizamos para desinfectar la sala de ordeño. Por ejemplo, en los abonos químicos se bajó harto la producción. La complementación de eso se ha ido bajando. Hay potreros que le echan 1.000 litros, hay potreros que le echan 1.500, hay otros que le echan 2.000, hay otros que le echan 3.000, hasta 4.000 litros. Hay potreros que le echan. Enriquece la tierra. Eso es lo que para mí hace el biodigestor. Y al enriquecer la tierra, uno produce mayor forraje. En una hectárea que nosotros le echábamos tres bultos de químico, en este momento está en 1.5. y el biol ha aumentado el forraje sustancialmente. Música 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 Música